Hoy me levanté y dije, no me va a importar una mierda. Mi amiga. Estamos acá, listas para desarmar los esquemas y construirlos desde cero. Un podcast donde nadie va a juzgarte por decir lo que pensás o exponer cuando te equivocaste. Cada semana conversaremos con amigos quienes nos ayudarán a comprender mejor los desafíos que enfrentamos en nuestra generación. Juntos exploraremos nuevas formas de pensar y desafiar lo que hemos aprendido. Y porque pensándolo bien, pensábamos mal. Pero estamos listas para sacarnos los filtros y liberar nuestras mentes. Yo me acuerdo, tipo, he tenido como épocas en mi vida en las que soy un poco más vulnerable a esa aprobación de terceros, llámese desde mi mamá hasta mis amigos o hasta si me voy a alguna red social o algo. Y también he tenido momentos donde me siento más fuerte. Pero me acuerdo de los primeros momentos que me afectaron así, nivel trauma. Yo antes era diseñadora gráfica hace mucho. Hace muchos años. Era diseñadora gráfica y un día por X y Y razón me dejó de apasionar y conseguí una pasión nueva en el mundo del entretenimiento, las entrevistas. Y claro, de repente hoy en día tú me conoces o mucha gente me conoce como la que entrevista artistas. Pero hay una gente que me conoce como diseñadora gráfica que hacía logos en Illustrator. Te amo, el loguito, la mejor. Loguito. Y claro, cuando yo de la noche a la mañana me pasé a ser entrevistadora, la gente me decía, Ah, Elian se drogó. No, ¿por qué? No lo podían aceptar. No lo podían aceptar. Es mi vida, amigo. Claro. Y me pasa que al mismo tiempo piensan que uno es bobo, pero hay gente que al principio te medio juzgaba. No te medio juzgaba, te juzgaba. Por completo. Por completo. Claro. ¿Qué haces con tu vida? Nunca saldría con una chica como tú. Y ahora, y ahora, y ahora me puedo extender mucho. Pero luego, dos años después, te ven y te piensan, Ay, vi que entrevistaste a Steph Roy cuando tú le puedas pedir un saludo. Claro. Y la misma persona que te tiraba. Y la misma persona que te tiraba el hate. Entonces, no, amor. Y piensan que uno tiene memoria selectiva que no se acuerda de esas oleadas de hate. Creo que a ti te pasó también cuando estudiaste economía, algo así. Sí. Muy poca gente lo sabe, pero la verdad es que la economía. No suelo decirlo porque debe decir como, Economista, Stephen Roy, ¿por qué? Y yo, sí, amor, tengo el título, pero no lo uso. No, mentira, lo uso para mi vida, pero fuera de chiste, me pasó muchísimo. Cuando empecé a postear o a exponer un poco más mi vida artística o del entretenimiento, era como, ¿qué le pasa? Y más, yo creo que también influye que somos de la colectividad judía y muchas veces nuestros abuelos buscan algo más tradicional o padres. Pero, hablando de universos paralelos y de caminos que uno elige y decide y va con todo, por eso que amamos y soñamos, tenemos aquí a una mujer preciosa. Emprendedora. Estamos en esa espectacular. Bondadosa. Cantante. Youtuber. Actriz. Humana. Ay, la preciosa y queridísima que Dios está con nosotras. Creo que de todo el día ha sido la presentación más linda que he tenido. Fue muy linda. Ay, qué amor. Gracias por mi corazón. Muchas gracias. No solo la presentación fue muy linda, sino como nos respondiste para venir al podcast, nos quedamos medio en shock. De verdad que le estaba diciendo a Eli. ¿Por qué? Pero para bien. Shock para bien. Shock para bien. Sí, porque nosotras nos hemos cruzado en algunas oportunidades, pero tampoco es que nos súper conocemos. Y yo le dije a Eli, ¿sabes qué? Me imagino mucho a Kenia en nuestro podcast por tu sensibilidad y tu humanidad, pero simplemente de haberte cruzado algunas veces. Y cuando te escribí por Instagram, fuiste tan preciosa y disponible y accesible. Gracias. Y de verdad, eso no se encuentra siempre y eso habla de lo humana que tú eres. Ay, muchas gracias por considerarme. Y ahora, hace ratito estábamos hablando un poquito del tema central y me encanta. O sea, siento que vamos acá a echar el chisme y la plática y la lloradita y de todo. O sea, siento muy feliz de estar acá con ustedes. Y sí, como dicen, nos hemos cruzado muy pocas veces, pero igual, no sé, me gusta, es parte de mí, creo que me gusta ser amable y disfruto eso. Y sí, soy un poco despistada, pero cuando no contesto, créanme que no es porque soy sangrona, es porque se me van a veces las cosas. Es que estás a full. También es eso. Y la gente que te conoce, o sea, tu círculo más íntimo sabe por lo que no contestas. ¿Por qué no contestas? Porque uno está a mil y tiene un montón de mensajes y eso siempre se comprende. Y el que no lo comprende, tal vez es que no... Bueno, no está al mil. Bueno, al full. Al full. Exacto, exacto. Para mí es parte. Y hablando de esto de universos y todo, o sea, Kenia es increíble para mí y admirable la manera que tuviste de salir a flote como una mujer con toda... Siempre fuiste una mujer muy... Yo siempre te vi muy poderosa. O sea, como que yo veía a vos desde que eras una adolescente y empezaste en YouTube, siempre vi algo muy especial en vos. O sea, siempre admiré como esa luz, pero sí admiro aún más como en la mujer que te estás convirtiendo. Digo, ya te convertiste y ya te has convertido, pero siendo como que... Están pegando los 24. No, por eso. No, bueno. ¿Y cómo fue de repente para vos vivir ese cambio? Si te das cuenta de ese florecimiento, de ese florecer, o lo transitas como que va fluyendo, no lo decidís. Sí, justo siento que soy más como de fluir en ese lado, pero sí abrazo creo que cada día más como esa mujer. Como que desde muy chiquita recuerdo que yo dibujaba como la mujer en la cual yo me quería convertir. Siempre dibujaba un cabello largo, negro, siempre. Siempre, no sé por qué. Desde muy chiquita siempre he querido como convertirme en una mujer, ¿sabes? Ha sido como algo que he abrazado y ha sido muy genuino y me gusta. Me gusta crecer y cada que me convierto más como en una mujer, más madura, me gusta, me gusta. Ha sido un proceso muy largo, pero muy bonito. Y en ese proceso que obviamente, bueno, nos pasa, me imagino que a todos cuando llegamos a un punto y vemos hacia atrás, decimos increíble todo lo que logré, pero fueron altas y bajadas. Nos pasa a todos. Y justamente hablando de lo que estábamos diciendo de la aprobación de terceros. Porque claro, eres una mujer súper admirable, pero que hace tantas cosas que a veces en la mente de una persona que no transita en tu círculo cercano, no pueden entender cómo puedes cantar y también emprender y también cómo manejar redes. Claro, y querer actuar y querer seguir investigando otros rubros. Sí, justamente creo que en mi carrera, o sea, en general, desde que yo inicié las redes sociales, a mí me ha tocado pasar por mucho hate, por una cosa, por otra cosa. Yo siempre he dicho como o me aman o me odian sin conocerme, me refiero. Pero incluso en el mundo del internet ya saben, o sea, las redes sociales están abiertas a comentarios positivos, negativos, de todo. Y me ha tocado aprender a que no me afecten esos comentarios, porque a veces la gente en internet suele ser muy cruel. O sea, de verdad pueden llegar a, y no sé si ese día yo me levanto porque como ser humano hoy me, bueno, me levanto y digo, sabes que hoy me salió este grano aquí gigante y no sé, no me siento bien un ejemplo. Y no sé, hay algo que no me gusta de mí el día de hoy, entro a redes y veo un comentario así, te cae como una cubeta así de hielo. Y me ha tocado obviamente con terapia, con mi psicóloga, buscando, yo también siempre como que trato de que en mi teléfono siempre mis redes sociales estén llenas de gatitos felices. Ay, hermosa. No, sí, de verdad eso ayuda. Bueno, a mí me ayuda bastante como que mi Twitter o mis redes sociales. Ya sé que puedes mandarte, cuando me parezcan a gatitos, te voy a mandar a Kelia como. Y de verdad me ayuda con frasecitas que digan como comentarios. Afirmaciones. Ajá, exacto. Y recordarme a mí misma, darme ese valor sin que otra persona lo haga, sino más bien yo darme ese valor y que no me afecte. Sí, es complicado. Muy, pero qué lindo eso. Qué importante. Pero yo misma como que me trato de ayudar. Sobre todo, paso bastante tiempo en el celular, entonces que las horas que paso ahí sean por trabajo y que cuando entro a una red social, perdón, ve a alguien que quiero, a alguien que admiro o alguna frase que me va a ayudar. Y algún día dijiste, por ejemplo, bueno, hoy no voy a usar el celular o la red social, no voy a abrir Instagram. ¿Te pasó? ¿O lo has hecho o lo has hecho? Y yo, bueno, ¿sabes que lo hago muy? Muy natural, lo hago muy natural. Ok, ok, ya. Cuando yo estoy en grabación de video musical o algo así, yo nunca toco el celular, nada más en la mañana es como mi mamá, mi hermana, buenos días, todo bien, bla, bla, bla. Estoy grabando un video y ya saben que me reporto a veces hasta el otro día. Ok. Sí, pero sí lo hago muy natural, como que dejo mi celular muy naturalmente, lo dejo y a veces toca que me dicen de que, oye, puedes revisar tal chat de WhatsApp y ya lo checo ahí rapidito. Pero sí, sí suelo dejar mi celular, sobre todo en las noches es cuando me cuesta más. En las noches como de las 7 de la noche en adelante yo ahí estoy con mi celular. Sí, pero el día yo puedo estar como fluyendo. ¿Verdad? La energía del día y la energía de la noche son completamente distintas. Hablamos, eso también. Sí. Lo comentamos hoy en la mañana. Como que de noche veo todo oscuro, literal, o sea, un problema o pensamientos son más oscuros que de día. ¿Sabes qué me ha ayudado a mí en mi casa? Por ejemplo, tengo mi difusor, puse una lamparita como que refleja luces lindas, o sea, como que creo atmósferas donde me siento cómoda y en paz. Obviamente es difícil porque en este momento vivo de tour y demás, pero siempre trato de ponerme mi musiquita, de, no sé, cosas que me hagan sentir como esa paz interior, sí, y sí ayuda bastante. Sí, total, a mí mi terapia toda una vez me dijo, cuando quieras mandar ese mensaje o lo que sea, hazlo, o tener una conversación, hazlo de día, por favor. Es que sí. Porque de noche te vuelves mierda. Es verdad. Real. Es cierto, ahora que lo pienso, yo creo que alguna que otra discusión ha sido de noche, o sea, como más heavy, ¿no? Más heavy, después uno se despierta y dice, ay, creo que fue tan grave. Ay, voy a drama, pues, bueno, bueno. Sí, sí, justo, creo que, mira, ahora me hace mucho sentido, nunca, o sea, como que no. Hasta que no me lo dijo mi terapeuta, no lo vi. Le mandamos un beso a la terapeuta. Un beso, gracias por ese gran conteo, porque yo ahora, yo a las nueve de la mañana es cuando tomo la situación ya, ya después de las seis de la tarde ya no hay problema. Yo suelto las riendas, ya está. Ya, 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 bye. Y, Jenny, hablabas de esto de que te armás como tu ambiente seguro de paz. ¿Qué es el hogar para vos? O sea, ¿qué pensás cuando te dicen la palabra hogar o dónde lo encontrás? Ok, yo el hogar, mi casa y la casa de mi mamá y de mi abuela. Es como los lugares donde yo más, sobre todo creo que con mis abuelos. Mis abuelos, yo soy de una ciudad muy pequeñita en Sinaloa que se llama Mazatlán. Y yo amo Mazatlán con todo mi ser, de verdad. Yo soy la más feliz estando en Mazatlán. Pero cuando me siento muy perdida o necesito volver, como encontrar esas piezas perdidas en mí, yo voy al pueblito que es de mis abuelos. Preciosa. No. Es mucha ternura. Se llama Puerta de Canoas, el rancho donde son mis abuelitos, y ahí no hay señal. Entonces, ahí te desapareces porque, o sea, hay wifi, pero no lo usamos. No es tan bueno. O sea, como que digamos que es como para enviar un guapo así de... Sí, es como en caracas. Olvidé. Ya estoy, ¿sabes? O sea, es todo para lo que sirve. Las fotos no llegan. No, no, un video jamás se descarga. No, no, ahí tienes que escribir. Ay, pero me fascina. Tienes que puedes mandar una letra. No manda un pulgar. Y tenemos como una cuatrimoto, y me voy y me doy una vuelta, o me voy a donde está mi abuelito, a donde están las vacas, allá con mi abuelito, y yo ahí estoy todo el día platicando, y mi abuelo todo el día está cantando, y yo estoy ahí. No, no, me vuelvo loca. Sí, no, mi abuelo todo el tiempo está, mientras está con las vacas ordeñando, él está diciéndome, es que cuando yo te vi en MTV, que no sé qué, y cuando yo esto, y mi abuelo ahí está, y todo el día habla sobre Keniaos, y todo mi vida, los abuelos son una bendición. Sí, mi abuelo, mi abuelo es mi ser humano favorito en la Tierra. Qué hermoso, qué increíble es eso. Qué lindo que los tengas y tengas esa conexión. Sí, aparte mis abuelos son súper jóvenes, súper jóvenes, porque mi mamá me tuvo muy pequeña, entonces me tocaron abuelos muy jóvenes, y los he disfrutado bastante, y hasta la fecha mis abuelos están súper jóvenes, tienen 66 años, tienen mis abuelos. Y he tenido la fortuna de disfrutarlos bastante, y mis dos abuelos son bastantes. Yo tengo una debilidad por los abuelos muy fuerte. Sí. O sea, al no ser cáncer, al ser capricornio, me cuesta bastante llorar. Ah, ok, sí. Pero veo un abuelo o una abuelita arrugado como una pasa, no sé, o sea, lo veo ya como jorobadito, cantando, me desplomo, o sea, me desplomo. O mi abuela me desploma. Y qué fuerte habrá sido para tus abuelos, mismo para tu mamá, tu hermana, tu familia, ver tu crecimiento. O sea, eso sí para ellos, y más si son de un pueblo más pequeño. Sí, mi abuelo, o sea, él ama la televisión y ama los medios de comunicación, y sobre todo ama la música. Mi abuelo todo el día está cantando. De hecho, un psicólogo le dijo a mi abuela como, a ver, es que déjelo cantar, porque mi abuela de verdad llega un punto como, a ver, es que todo el día canta tu abuelo. O sea, se levanta y está con tus canciones de regional mexicano desde las cinco de la mañana. O sea, entonces mi abuela era como que ya, o sea, por favor, para. Y el psicólogo le dijo, no, ¿sabe qué? O sea, déjelo porque eso es algo que lo hace feliz. Claro. Entonces, sí, cuando él, preocúpese cuando él deje de cantar. Y sí, o sea, cuando mi abuelo no está cantando, no está por ahí, aparte te graba. Él tiene una grabadora. No, están volviendo a niños. Sí. O sea, seguramente hay muchos niños que no saben lo que es. Sí, o sea, sí, una grabadora de solo audio, como el Notes que tienes en tu iPhone. Exacto, como el Notes de iPhone. Ajá, pero, ajá, exacto. Y él, de repente, si yo estoy ahí en el karaoke, de repente mi abuelo llega y te hace, y te lo pone ahí al lado. Y lo anda presumiendo así por todos lados. No, mi abuelo es un amor, te lo juro. Es un amor. No, amor. Qué precioso. ¿Cómo se llama tu abuelo? Leonardo. Le, un saludo al leo. Sí. Podemos decir que esa parte, porque así como dijiste, cuando el abuelo deje de cantar, preocúpese, no se preocupa al revés. ¿Podemos decir lo mismo de Kenia? O sea, es hoy el canto y toda esta industria musical que te atraviesa y que está surfeando súper bien. Algo que digas, che, el día que deje de hacerlo, preocúpense o no. O es el momento. Creo que en el estomario. Creo que el escenario. Estar plantada en el escenario. El escenario, sí. O en general, el mundo del entretenimiento. Cuando, o sea, no me veo haciendo otra cosa. Enfrente de una cámara, arriba de un escenario, aquí en el micrófono platicando. O sea, pero esto es lo que me gusta y también la parte empresarial, pero me gusta la parte empresarial. Por ejemplo, ahora con mi línea de maquillaje, la parte de las fotos, la parte del marketing, la parte de estar ahí. Y yo te veo un montón de eso. Siento que estás súper encima de todo ese mundo. Yo tengo tus labiales, que los amo. El rojo es mi favorito. Gracias. De verdad. Gracias. Gracias. De repente, sí son millones. O sea, sí, o sea, cuesta entender un poquito esa magnitud de todo el fan que hay apoyando. Pero creo que sobre todo muy bendecida, podría decir, como de tener a tanta gente apoyándome y queriéndome y estando ahí para mí en buenas, en malas, en las peores, en las más malas. O sea, están ahí y nada, creo que tengo la fortuna y la bendición de tener a tanta gente que me quiere y sobre todo mi país. O sea, porque México es un país y lo platicaba hoy justamente en otras entrevistas, que en México es un país difícil y somos, porque somos muy apasionados y cuando queremos, queremos bien y te amamos y te adoramos. Pero cuando odiamos. Ajá. Entonces, soy muy querida en mi país y eso lo agradezco y lo valoro bastante. Que llego y sé que me quieren, obviamente les digo no todos, pero sí soy muy querida y muy apoyada por mi país y eso es muy lindo. Me acordaste, me acordó un poco a esto de el fan o el fanatismo, que tanto puede ser algo muy hermoso, pero igual de lo hermoso que puede ser, puede ser horrible. En los shows te das cuenta porque el público mexicano y al igual que el argentino es, son en el, se entregan, se entregan, brincan, dan todo, lloran, se desmayan y siempre los artistas dicen cuando cantan en México como wow, o sea, qué onda con México porque qué locura, o sea. Se entregan. Se entregan. Más allá también es como, obviamente no voy a salir por mi seguridad y demás, pero es que también a veces me agarran en unas fachas, o sea, estoy en mi casa, vengo de gira de medio de hacer un montón de cosas, estoy con un chongo, con el rímel escurrido, el pijama, así es como, oiga, no quiero abrir la puerta, o sea, yo creo que no van a reconocer la que salga de aquí, o sea. A mí me pasa igual, a mí me pasa igual, yo siento que con maquillaje y sin maquillaje soy o un hombre o un hombre. No, mira, mira, ¿sabes que yo, o sea, me gusta verme sin maquillaje, me veo al espejo y digo me gusta, pero yo soy una persona que tengo muchísimas ojeras, entonces yo siento que me desmaquillo, yo puedo estar sin maquillaje, cero maquillaje, solo corrector, o sea, yo me siento como, pero corrector, porque yo me quito el corrector. Yo creo que soy igual. Y te lo juro que parece así, no sé, o sea, ni siquiera sé encontrar las palabras. Yo te voy a decir, es un tema, bueno, yo no sé, así me siento, escojo decir esto. ¿Qué, qué, qué? Para sentirme bien. Cada vez que me van a maquillar y ven que no pueden tapar la ojera, yo le digo, es el cráneo. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Como que siento que mi cráneo está tan hundido que me crea, que me crea un, me crea Bueno, tienes que defenderte. Amor, estas son mis ojeras y bueno, es el cráneo. O sea, esa frase siempre va a agradar a todas las chicas que me han maquillado. No, pero sí, o sea, yo te entiendo, comparto, o sea, estoy contigo en ese dolor. Una parte del hueco que no puedo. Porque es increíble, porque yo de verdad me esfuerzo mi skin care y mis mascarillas y todo, y de verdad yo me pongo corrector y digo, es que ya, o sea, ya, no pongo maquillaje, o sea, ya me gusta, pero me quito el corrector y es como, Dios santo. Dios santo amado, no salgo más. No, 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 es un tema en mi vida, pero es genética, o sea, y no lo puedo cambiar y las aprendí a querer, o sea, es como que ya, nena, las quiero, las abrazamos. Y aparte, también es como de que de repente, si no duermo, cambian de color, de profundidad, de, no, un tema. Eso es verdad. Las ojeras son un tema y la gente que tiene ojeras sabrá. Sí. Yo. ¿Será que fue siempre así en tu vida? No sé, cuando eras niña y vas al colegio, eras como, mamá, yo me voy a maquillar. O sea, ¿te gustaba eso o eras más tipo libre, ojeras y ojeras? No, 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 yo desde los 11 años, o sea, porque mi mamá me dijo, cuando tú tengas 15, te vas a poder maquillar y poner zapatillas, de ahí no, porque no me gusta y tu papá no quiere y bla, bla, bla. Y yo, bueno, ok, yo desde los 10 años, cuando yo tenga 15, cuando yo tenga 15. Yo desde los 10 años, yo a los 11 años, faltan 4. No, así, o sea, yo real, yo real así de que ya falta menos, ya falta menos y recuerdo porque en cuanto cumplí 15 años, me fui a mi desayuno de 15 años con unos tacones así, o sea, de que yo ya tengo 15 y nadie me puede decir nada. Ah, y te caes. No, 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 no. A mí me costó aprender a caminar en tacones. ¿Te costó? Una banda me costó. A mí también. Me costó una banda muy mal. O sea, rodillas así. Muy mal. No, es en serio. Aprendí a los volves. No, es que yo desde los 11 me ponía, o sea, de que si una vez. En el armario. Sí, en el armario, ajá, de que me ponía las de mi mamá y una vez me llevé a una fiesta de la secundaria escondidas, sin zapatillas. No, es que yo. Rebelde, amor. Sí, me ponía, me maquillaba escondidas también, o sea, de mí, sí. Sí, igual siento que muy clara desde siempre. Me gustó siempre. Yo quiero esto y lo quiero y lo voy a mantener hasta que tenga 15 porque vas a ver que lo voy a seguir queriendo. ¿Entendés? Como muy clara. O sea, yo cumplí 15 y sí. ¿Y seguías así? Sí. Maquillaje, zapatillas, todo. Ah, bueno, ahora ya no tanto las zapatillas, la verdad es que soy más fan de los tenis. Ok, ok. Después de tanto tacón el pie se empieza a cansar. Después de cuarentena. En mi caso fue cuarentena como hace... Justo creo que también es eso. Tremendo. La cuarentena como que todo el tiempo estaba... A mí me costó la ropa apretada, o sea, justita. Igual. Me pasó igual. Porque todo el tiempo en pandemia estaba como que oversize con hoodies o así flojita y cuando ya toca regresar y de que me... No, a mí me daba, o sea, de que me sentía como... Sí. Una yaca de navideña. Sí, es raro. No, mal. A mí me pasa igual. Más que nada con la parte de abajo. A mí la parte de arriba, como lo del estómago, eso era como quiero sacar el estómago. Sí, un dolor de barriga. Sí, un dolor de barriga. Y eso me dispara. Volviendo al tema de hoy, que era esto de como de la mirada del otro y el que dirán y todo, me empecé a dar cuenta, reconociendo ese tipo de incomodidades con las prendas de ropa, que de repente es como, ay, esto no lo estoy usando porque de repente alguien va a decir que estoy un poquito más gorda o estoy un poquito más flaca y empecé a tomar decisiones de acuerdo a lo que alguien iba a poder pensar, que tal vez ni lo piensa, pero en mi cabeza existe esa posibilidad y eso me parte. Por eso muchas veces te juro que intenciono y digo, hoy no me va a importar, pero ¿por qué no me va a importar? Porque soy la verga. O sea, está todo bien, no importa, somos increíbles. Creo que una de las cosas más importantes es amarte. Creo que todo parte de trabajar en ti todos los días y es algo que suena muy fácil como amate, quiérete, pero de verdad es algo muy difícil y que toca, es un trabajo de todos los días y abrazar lo que ves al espejo y las imperfecciones, abrazarlas y decir, soy hermosa y me quiero y me amo tal y como soy lo que veo al espejo y es muy, bueno, a mí me cuesta bastante y es algo que yo trabajo. A mí me cuesta mucho. Todos los días de mi vida, lo que veo al espejo, abrazarlo y quererlo y no, sobre todo no juzgarlo y entenderlo que no existe esa perfección y que no. Me pasa, me pasa mucho. Hoy me pasó algo muy gracioso. Estábamos en una clase de yoga y al final había que ponerse en una posición así. Ay, qué bonita, con huevito. Y la profesora dijo, abrácense y yo hice. No, no, bueno, te contamos que ya somos parte de nuestro team de yoga. Vamos juntas a yoga. Ah, ok. Estamos muy metidas, muy fanáticas del hot yoga. Ok. Y en esa parte dijo, abrácense como abrazan a un amigo. Y yo hice, ay, qué lindo. Y te juro que me abracé más fuerte y dije, ay, yo abrazo así, qué delicia. Yo también me abracé. Ay, yo quiero siempre que yo haga yoga. Ay, la próxima te invitamos. Sí, invítenme. Es delicioso. Es buenísimo. Sí. Pero no, si sales con la mente demasiado despejada. Mira, se me hizo piel de gallina de pensarlo. Te lo juro, pero no. Soy una canserina de... Demasiado cáncer, demasiado cáncer, amor. Suelta, suelta la sensibilidad. Y aquí pura agüita así. Sí, y en la otra, una cabrita. Pero ¿sabes qué es verdad? Pero cuando la profe le dijo, abrácense. Lo pensaste de verdad. Yo también. De verdad, dije, no me abrazo lo suficiente. O sea, como que no tengo este espacio para decir, hola, mami. Eres genial. Sigamos. Sí. Te amo. Uno necesita esos espacios de abrazarse y de quererse. Cinco minutitos al día tan siquiera para decir, a ver, hola, buenos días. Te quiero, te amo. Vamos a hacerlo increíble. No, no. Chicos, otra vez. Otra vez. Otra vez. Estoy de demasiada emoción. Aquí las cánceres estamos. No sé por qué. O sea, me flashea que es solo. Es como que mi cuerpo hace. Son las emociones en las venas. De verdad. Como que tal vez son épocas. Por ejemplo, ahora tú estás en una season, no sé, en un momento musical. ¿Qué sentís? Como, uy, esta soy yo hoy. Y todo eso se va transformando. Eso es lo lindo también. Nada es permanente. Uno se va transformando y evolucionando y eso es hermoso. Es lindo aunque lo juzguen. ¿Qué? O sea, es lindo poder cambiar aunque la otra persona no entienda. Obvio. Que de repente. Pero bueno, por ejemplo, yo me considero una persona de que siempre estoy en constante transformación. Siempre, siempre. Yo veo fotos y más allá del físico, como incluso mentalmente. Y digo, no puedo creer. O sea, hace seis meses, o sea, mi mente está totalmente aprendiendo. Yo me considero y me gusta pensar que soy como una esponjita. Me encanta. Y que siempre quiero estar absorbiendo todo, aprendiendo todo. Y siempre estoy preguntando todo. Siempre parezco un niño de cinco años. Curioso. Pero, ¿por qué? Pero, ¿y quién dijo? Y así, todo el tiempo estoy así y me encanta siempre estar aprendiendo. Es algo, me siento como un libro que tengo que estar llenando todo el tiempo. Me fascina eso. Te hago una pregunta en cuanto a eso porque me parece un lado increíble tuyo que de repente no desconocíamos o no sabíamos. Y sabiendo que vienes hoy de un día de promo, de repente miles de entrevistas. No sé si estás la última o no. Espero que sí, para poder quedarnos acá un rato más. No, para que sea descansado. ¿Cuál es como esa pregunta que sientes que todo el mundo te pregunta siempre? Que de repente dices, ay, chicos, paren de preguntarme. O sea, mentalmente que digas, sí, ya lo conté tantas veces. Ay, es que hay varias. Oye, te tengo otra vez el guión. Y yo, no, no, no. Ay, no, es que ahora no se me viene a la mente, pero bueno, yo creo que cuando estoy en una entrevista o sobre todo cuando me agarran los medios así de esos de que llegas al aeropuerto. Ay, no me odien los del aeropuerto, los quiero. No la odien, pero yo digo que van al aeropuerto. Yo sé que van a horas. Con respeto, por favor, a nuestra Kenia, que se me apara siempre. Pero yo creo que cuando ya, cuando hacen preguntas como, ¿y qué dice el novio? Ah, como más personales. Sí, como más personales. Personales y agresivas al mismo tiempo. Porque es muy diferente decir, ¿cómo estás en el amor? Y cómo va todo. Y contestan, no, sabes que estoy soltera, todo bien. Pero cuando es como muy invasivo. Y como que te vieron. O sea, es como. Sí, es raro. Sí, es raro. Creo que esa es la pregunta que yo diría como, ah. Pero de ahí, no, yo soy súper, súper chill. O sea, como que todas las preguntas uno entiende cuando, cuando está en, no sé, en gira de medio. Sí. Entiende que la pregunta, ¿y tú nuevo sencillo? Cuéntanos tú sobre tu nuevo sencillo. Ok. Aquí vamos. Mi nuevo sencillo. Como que para, esas son las que tienen que estar. Sí, exacto. Que no dicen que, bueno. Pero, ajá, tú no dices más como, ah, o sea, es parte de, es normal. Pero, pero sí, yo creo que cuando ya como que la vida personal en eso sí soy como un poquito de que. Total. Y por ejemplo, una pregunta o alguna pregunta que digas, esto me lo preguntan poco y me encanta hablar de esto, por ejemplo. Nunca, nunca hablamos de este tema y me gusta que me pregunten de esto. Yo creo que justamente lo que estamos tocando en este podcast, como sí, como hablar de cosas que te duelen o hablar sobre temas como lo estábamos platicando, abrazarnos más, querernos más. Eso es verdad. Normalmente esto no pasa en, en, en entrevistas o cuando me toca estar en, en medios. De hecho, en todo el día es la primera vez que estoy hablando, ¿sabes? Y tengo todo el día en entrevistas y es la primera vez que estamos, estoy hablando. Sí, como de mí, como de, de lo que uno vive y uno siente. Le hacía cariñitos en la mano. Te cuento, Eli, es capricorniana, pero hace muchos mimos. Yo soy capricorniana, pero hago muchos mimos. Entonces, empiezo a hacer así. Y lo hago inconsciente. Pero, ¿sabes qué? A mí me encanta. A mí me encanta y es como, yo todo el tiempo estoy abrazando a la gente. Yo también. Tipo, hago así, pero es inconsciente, no lo pienso. Sí, es como, es como, sí, sí, sí. Es una forma de demostrar, de demostrar tu amor. Como cariño, sí. Y pero como el contacto, ¿viste? Uno necesita a veces. Sí, 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 pero lo hago como el touching. Creo que soy un poco capricorniana en el sentido como, no doy tanto amor, pero de repente se me va un bracito así. Ay, hermosa. Y es como mi manera de decir, ay, gracias por estar aquí, te quiero. Qué lindo, qué lindo. Eso es muy de capricornio. Es que los capricornios buscan alguna manera y todos tienen una manera diferente de mostrar como, te quiero, pero, o gracias, pero no sé decirlo. Este es mi modo. Sí, es que yo tengo cinco, o sea, cinco de mis amigos son capricornios. Entonces, uno es como que me escucha. Y, por ejemplo, sí, me escucha y, por ejemplo, me pasó acá con una capricornio. Capricornio que anda por acá, que me escucha mucho, me pone atención y, por ejemplo, quiero tal libro. Y de repente es como que llega y me lo, o sea, amo esos detalles. Sí, exacto. Esa es una forma de demostrar su amor, pero sé que jamás me iría, es que yo te quiero y te, no, no es esa. El día que lo diga o las veces que lo dice debe ser como. Yo creo que con unos vinitos arriba, sí me puede. Exacto. Unos vinitos, una cosita que se suelte. Sí, pero sí, los capricornios son lindos, pero yo los entiendo muy bien y los quiero muchísimo. Yo también, me regusta. Y los cáncer me encantan, es que yo, ah, con un cáncer, todo el tiempo estoy como que romantizando. Los odiaría. No. No, 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 no. Pero sí necesitamos de repente tierritas. Una capri que nos baje, que nos baje. Sí, como, ¿y a dónde vamos a ir? Viste, como, yo necesito un poco eso. Pero también es al revés. A mí me pasa como, soy tan así estructurada y de repente necesito a alguien como, flaca, relájate, todo bien. Como esa, me encanta eso. ¿Sabes de astrología? ¿Te gusta astrología? Sí, me encanta la astrología. Ay, amiga, me encanta la astrología. Yo también. ¿Cuál es tu ascendente y tu luna? ¿Escorpión de ascendente? Yo también. Yo también. ¿Es en serio? No, ¿qué luna? Me muero. Virgo. ¡Ay, el Virgo te salvó! A mí me falta mucho Virgo. Luna en Sagitario. Ah, o sea, yo soy más... Buenísimo. El Virgo te salva. Sí, me salva a estructurar, a hacer esto, todo enfocado. Si no, yo también. O sea, porque sentimental y con el escorpión que es intensa. Fuera pura intensidad y sentimientos. O sea, el Virgo me baja y me aterriza. Me salva. Es fascina. Sí, sí, sí. Ay, yo necesito... Amamos la astrología. Sí. Para que sepan, estamos abiertas a todo lo que pasa en el cielo. En el universo. Hoy hay luna llena, por cierto. ¿Qué hay que hacer hoy? Hay como rituales de luna llena. A mí me pasa. Y agradecer. Y agradecer. Todos los días. A mí me pasa mucho, chicas. ¿Qué? Súper random lo que voy a decir, pero... Acércate, acércate. Muchas noches que duermo mal, o que me costó dormir, insomnio, yara, yara, me levanto al día siguiente, checo la luna y era luna llena. ¿Tú sabes tu ascendente? Sí. ¿Cuál es? Tauro. Tauro. Y la luna en Leo. No, entonces no sé. Pero me pasa mucho que las noches que no puedo dormir, casualmente son luna llena. Es que la energía en luna llena está muy fuerte. De que huelan, huelan, amor. No, igual, sí, sí, sí. A mí me pega. Y somos, nosotros somos, estamos compuestos casi todos por agua. Entonces, claro, todo el movimiento lunar y todo, cómo se mueven las aguas y las mareas y todo, obviamente a nosotros también nos afecta. Sí, exacto. Es muy loco, pero es verdad. Sí, la astrología, obviamente, como que la gente que no entiende, pero al final del día, pues son, digamos, unas matemáticas y demás. Siento que hay mucha gente que puede estar escuchándonos y dice, ¿qué? ¿Qué hablan estas chicas? Ay, bueno, sí. Pero a ver, a mí me pasa con la astrología que es como información disponible. Yo, por ejemplo, creo en Dios y soy súper creyente y tengo una fe muy fuerte. Entonces, no me dejo, no me mareo con la, no es que la astrología es todo para mí, sino que me divierte. Ajá. Me divierte y lo uso como, esto, ay, somos iguales. Creo que me gusta esa palabra como información disponible. Exacto. Y nunca se ve más. Exacto. Es roger esponjitas, sabiendo, conectando. Y hablando de energías, de lunas, de momentos, había una preguntita que también habíamos pensado con Eli, con esto del que dirán y de la mira del otro y el hate y todo. Hay algo beneficioso que podemos sacar del hate o del hater, de la persona hater que decís, esto lo uso a mi favor. Yo creo que más allá de sacar un beneficio, creo que el haber crecido en internet, o sea, porque inicié súper chiquita desde los 17 años a los 24, uno va creciendo, va cambiando. Creo que te hacen como un caparazón muy fuerte. Si aprendes a lidiar con el hate, también te ayuda mucho para, pues sí, para hacerte una persona, bueno, a mí en lo personal, no estoy diciendo que sí, ten hate y vas a ser fuerte, pero a mí en lo personal me hizo una persona muchísimo más fuerte y que no cualquier comentario llega a afectarme. También creo que el hate viene en base a lo que la persona está viviendo, a su... Yo te iba a decir eso. Sí, justo, entonces... Como que creo que está bueno para complementar un poco lo que estás diciendo. Creo que es importante entender, cuando uno entiende de dónde viene el hate... Total. Y el tipo de persona que escribe ese comentario para hacerte sentir mal, si uno lo ve, es algo bastante como for dummies, como simple. Pero claro, esta persona que te está mandando un comentario, tiene que estar tan mal para mandar un comentario. Aparte, seguramente, ¿cómo le está mandando? Así. No, y a veces ni siquiera son de cuentas reales. O sea, muchas veces son de cuentas falsas o no sé, ¿sabes? Creo que siempre he tenido como en duda como por qué. O sea, porque yo nunca pensaría, ¿sabes? Como en enviar un mensaje y ir mandando hate. Entonces es como, ¿qué pasará? Y después esa persona es la que te para y te pide una foto. Eso es tremendo también. Pero en el mundo virtual existe. Sí, o sea, ¿cómo para poder hacer eso? Para mí yo creo que viene un poco desde los celos y desde la envidia o un resentimiento social de no me gusta mi vida, quiero ser como tú. Muchísimo de eso. Me hace sentir bien bajarte para que mi vida no se sienta tan mal. Ok. Así es como yo lo veo. Yo comparto. Y siento que cuando uno entiende, y saludos a los haters, los queremos, pero escuchen esto porque va para ustedes. Vamos. Escucha ahora, aquí va. Escuchen. Ahí va esta daga. Primero, la verdad, la milanesa es que tienes que tener mucho tiempo libre en tu vida. Por eso digo, yo me los imagino, te juro, así echados haciendo esto. Hay días que no le contesto a mi mamá porque no tengo tiempo. Imagínate si voy a estar metiendo como que la cantidad de tiempo libre que tienen que tener primero para escribir estos comentarios de obvio. Y estar bien. Exacto, para estar todo el día pendiente de si te salió un grano acá o si desafinaste. Crear una emoción sobre ti. O sea, sin ni siquiera conocerte. Ajá, sin ni siquiera conocerte. Creo que eso es lo más fuerte porque pues no te conocen y de todas maneras están hablando y expresando una emoción tan gris y triste y fea. Y es como guau. Y lo jodido, no sé, me imagino que cuando no existían las redes sociales, estas personas que hoy en día llamamos haters, existían como en el ámbito. O sea, yo me acuerdo tipo en Spongebob, tipo en Bob Esponja, Calamardo el que es el pulpo. Él era un hater de la vida. Él era un hater de la vida, pero era un hater que daba la cara y que lo podías enfrentar y que podías dialogar. Y bueno, de ahí, si el pan odiaba la vida, bueno, amor, trátate. Pero siempre ha existido. Claro, el tema del anonimato, de que uno no pueda tener ni siquiera un diálogo de ida y vuelta. No, y se los vuelve como impunes. Siempre ha existido, ¿no? Y yo creo que se lo quedaban, o sea, para ellos mismos. O lo contaban y lo chismoseaban. También sigue existiendo, pero ahora es peor con todo este mundo globalizado, tecnológico. Pero sí, el hater va a seguir existiendo y no, no hay... También está bueno elegir no leer, decidir no leer. Yo no reviso todos mis directs, o sea, no. No. No, y mis fans ya saben que si veo algún comentario, por ejemplo en Twitter, que ahí está mi mayor fandom, si veo un comentario que no me gusta y lo sigo, yo lo silencio y ellos lo saben. ¿Por qué? Porque me va a afectar. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Los amo, los adoro, pero si están teniendo un comentario de crítica constructiva, pero al final del día es hate, no lo voy a permitir porque me estás apareciendo en mi inicio y te seguí porque sé que eres un fan y me apoyas y me quieres, pero también me quiero a mí y no voy a permitir que me afecte. Sí. Entonces lo silencio y ellos lo saben. Y a veces ponen como, Kenia, me tienes silenciado, ¿verdad? Algo habrás hecho. No los paso a desbloquear o dejar de seguir, tampoco no, pero sí, es como, ok, no quiero ver más esta cuenta que sé que me apoya y me quiere, pero... Yo creo que tengo silenciado y bloqueado a mucha gente. ¿Sí? ¿Sí? Real. Wow. Real. ¿Más en Instagram? Sí, en Instagram. Y en Twitter un poquito. Yo en Twitter. En Twitter por comentarios medio rarísimos de cosas que asumen que no sé en qué planeta lo asumen y de una Capricornio es apago. La verdad es que el hater... O sea, Capricornio no responde, es block, block, block. El hater seguirá siendo hater y nosotras seguiremos avanzando, Kenia seguirá avanzando, sacando música y la verdad es que el hater seguirá siendo hater y muchas veces ni siquiera es personal, solamente están ahí molestando. Capaz lo tiene, es más, seguramente te ama y te admira y como quiere ser tanto o genera efecto contrario, como dilamora el odio. Es lo que tú decías, te lanzas hate, 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 te ve por la calle y te pide una foto. Entonces ahí dices, epa, volvemos al principio. Esta gente que te juzgaba por cambiarte de una profesión a otra, pero cuando ve que estás triunfando en la profesión actual, te dicen, ay, qué bien lo haces. Sí, creo que debería haber todo un documental sobre el hate, o sea, creo que es un tema gigante y estudiar a personas que han impedido entrevistarlos. ¿Pero por qué enviaste este? O sea, hay que saber, o sea, yo sería fan de ese documental. O sea, quisiera verlo. Y todos, después te voy a mandar como que los exponen. Llaman a la persona que comentó algo feo y lo enfrentan con el famoso o la famosa. No. ¿De verdad? Y aparece en un momento como, por ejemplo. Envíame eso, quiero verlo. Hagámoslo. Está buenísimo. ¿Produzcámoslo, amor? No, de verdad. Y vos ves como al hate, al hater, perdón, como. Bueno, en verdad lo puse porque cualquier cosa. Claro, no se van a ni qué decir. Cualquier cosa. Eso es fuerte. Hay que hacerlo. Porque, no sé, nada más estaba jugando. Y ahí se achican y es como, bueno, me equivoqué. La mayoría es, me equivoqué. Obvio, es que el poder que tienen es desde la normativa. Entonces, para que sepamos que muchas veces, de verdad, muchas veces, o casi, bueno, a ver, es algo que sea una crítica constructiva, que bienvenida sea, pero si no, no es personal. Es algo que le pasa a la otra persona y lo deposita en nosotras. Exacto. Para mí. Sí. Para mí es así. Lo mejor es no leer. Exacto. No leer. En cuanto yo veo, es que tú. Fijo de mención. Es que tú. Yo. Fijo de mención. Me voy. Es que tú. Gatitos. Total, total. Y yo. Gatitos. Gatitos. En cuanto, es que tú. Y yo. Demencia. Así. Te lo juro. Yo. Fijo de mención. Estoy un poco como vos, amor. Un poquito. En todo, en todo este universo loco que de repente vives y que te tocó vivir desde los 19. ¿Cuál te viene? O sea, ¿qué te viene a la cabeza cuando te digo cuál es el peor consejo que te han dado? Que tú dices, gracias a Dios que no seguí este consejo. ¿Quién fue esta persona? Por favor. Yo creo que cuando inicié como todo el mundo de la música y las redes en general, como internet, todo. Bueno, yo inicié como en la primera generación después de, fue la segunda generación, pero aún las redes no era un trabajo. Entonces era como, eso no te va a dar para vivir o eso no, que es una tontería y así. Y qué bueno que no seguí ese consejo. Claro, imagínate. Guau. Está buenísimo eso. Menos mal. Sí, sí, sí. Lo importante es confiar en uno y en esa intuición que no falla. La intuición no falla. Sí, yo creo que sí, porque sí me lo llegaron a decir y en un momento sí se te viene como a la mente de que, sí, es cierto, ellos saben, o sea, esto no es un trabajo y ¿qué voy a hacer? O sea, si es una pasión, pero tengo que buscar, no sé, otra cosa. Claro, guau. ¿Sabes? Es un hobby mientras trabajo en las mañanas y luego en las noches. Exacto. Y sí, qué bueno que no seguí ese consejo. Y de la mano de esto, el prejuicio que la gente tiene de ti más arraigado a lo que haces o no sé, como la gente piensa esto de mí y nada que ver o por lo que hago o por cómo soy. Yo creo que la gente se sorprendiera que suelo ser más sencilla de lo que. Y yo sé que puedo aparentar que no, pero de verdad soy un ser muy sencillo. Sí lo sos, sí. Se te nota. O sea, sencillo me refiero que me encanta ser. ¿Sos simple? Sí, ajá, simple. Exacto. Sí, total. Y lo vimos también cuando te escribimos para que vengas al podcast. Total. Con la dulzura que contestás. Pero tengo ese escorpión que refleja totalmente diva y así. Y en la simpleza, ¿qué es lo que más te gusta hacer? O sea, en lo simple, ¿en qué te encontrás con vos? Así como, ay, en esto soy lo más simple del mundo y me encanta. Ir al súper. Ay, total. Ay, amor. Me encanta ir al súper. Revisar ahí. Ir a ver y ajá, cada lata la revisar. ¿Compras cositas tipo sanas o jump full? No, sanas, no, no. Yo soy full sana. O sea, de que yo me voy por todo. Yo, el de frutas, ahí estoy viendo cada frambúes. Estoy ahí observando. Hay piña. Yo, sí, todo, estoy ahí. No, las amo. Yo soy muy lo contrario. Amo ir al súper. Ay, tengo que aprender de usted. ¿No te gusta ir al súper? Me encanta, pero voy a otra fila. Hago dos cosas mal. Voy con hambre, cosa que no se hace, porque uno compra cualquier cosa porque tengo hambre. Y número dos, compro mucha chuchería. Compré chocolate. O sea, tú vas a la casa de Steph, abres las gavetas donde tienen que haber cubiertos. Sí, no sé si sentirme orgullosa o no. Y hay chucherías. ¿Se dice chucherías en México? Sí, chucherías. Justo sí, chucherías. Sí, pero bueno. Pero las ama. Yo dije que lo ama. Yo voy a un supercito donde venden chucherías, pero versión saludable y eso ayuda bastante. Eso debería ser. Acá calma la ansiedad. Total. Tener un súper, toda versión saludable. Ay, me gusta esa enseñanza. Una palabra que en este momento de tu vida te defina. En este, oh, qué fuerte. Creo que son varias. A ver, me encantan varias. O sea, creo que estoy en una etapa como de mucha resiliencia, como mucho poder, creer en mí. Como que eso es algo que todos los días me toca aprender. Y qué más, qué más. Transformación también. Ay, vamos a palabra. Sí, transformación. Bueno, estás en constante transformación, lo que decías antes. Sí, pero justo ahora estoy como en una transformación muy grande. Me encanta. Estamos expectantes con todo lo que viene de la guinea. Y otra pregunta, ¿qué gran obstáculo has superado en tu vida? Que decís, oh, esto me hizo evolucionar. Como que si no hubiese vivido esto, que en el momento fue re doloroso, hoy no estaría acá. Que decís, hoy evolucioné por esto. Entrar al estudio. Me costó mucho. Sí. No, es que yo decía, no, es que no, no puedo. Me ponían el micrófono y yo quería y yo, la voz, y se me salían las lágrimas. Y yo, me costó. Mi primera canción me costó grabarla porque no creía en mí. Era como, me da mucho miedo, sí. Y aparte la mente como te fue en contra. Sí, la mente, totalmente era la mente. Y porque recuerdo que me decían, es que lo estás haciendo bien. Y yo, no, no, me sale bien, adiós, me iba. Y creo que sí, eso es lo más. Hermosa. Sí. Qué bueno. Mira, qué bueno que, o sea, no quedo en un no puedo, sino más bien, me cuesta porque nunca lo he hecho y me da, estaba muy chiquita. Tenía 18 años y era como, me da miedo el micrófono. Pero qué bueno, qué bueno. Eso aplica para todo. Total. Buen, buen consejo. Y algo que, pensándolo bien, pensabas mal. Alguna creencia que de repente hace años, no sé, decías. Haciendo alusión a nuestro querido podcast. Pensándolo bien, pensaba mal. Pensaba mal sobre algo que hoy en día cambiaste la manera de ver esas cosas. Puedes pensar. Pregúntame, yo soy la host y pienso también. Sí, me encanta. Es que yo, tú, ¿qué fue? Es que es muy, creo que, sí, es que no lo sé. Creo que me tocó aprender a que muchas cosas que me enseñaron en mi hogar, como el ser una mujer independiente. Digamos que mis abuelos, o sea, vienen de muchas tradiciones. Y como el hecho de una mujer viajando por todo el mundo sola. Y me tocó, era yo también como que ponía eso en mi cabeza. Sí, yo que voy a ser sola viajando. Y pensándolo bien, pensaba mal. Soy súper feliz trabajando, viajando por todo el mundo. Para nuestra amiga, amor, me encanta. Sí, y ahora ellos también ya lo entienden. Pero sí como crecer en un ámbito donde yo era la ovejita negra que decía, yo voy a viajar a tal lado. Mi mamá yo le decía, no, todavía le cuesta. Por un lado llegué y le dije, no sé, a mis abuelos, ¿sabes que voy a Japón a fin de año? ¿Japón? ¿Y allá qué vas? O sea, pues mis abuelitos, o sea, claro. Sí, mi mamá no. Mi mamá sí es súper de que sí, sí, va, pues acá un pibón, que me fue. O sea, pero mis abuelos, o sea, es como de qué. Todavía están como de esa generación de no entender. Sí, ajá. Pero ya, ya cada vez es más normal. Ya le llego y ya, quién sabe dónde anda. Me encanta. Independiente, independiente. Ah, por eso. Me encanta. Y qué bueno. Gracias, gracias de todo corazón. No, gracias a ustedes por invitarme. Me lo pasó increíble. Ay, te queremos. De verdad que fue una charla muy, muy rica. Sí. Hemos aprendido. Muy amena. Muy amena. Y que te vaya increíble en todo. Muchas gracias. Te lo mereces. Gracias, igualmente. Un beso. Un beso a todos los que nos están escuchando, viendo todo. Sí, gracias, gracias por estar aquí.